3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eso, 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 eso Minuto Ahora sí, continuado Arriba, salto Tomo y salto Eso me gustó, segundo Muy bien Una más Una más Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Una más. Sí, señor. Dos. Vamos. El tronco derecho. Lo que subes son las piernas. Empujo ahí. Sí, señor. Tres. 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 Tres.